Música Ubicados en el suroeste antioqueño, en el municipio de La Pintada, a hora y media de Medellín, el hotel y camping Los Farallones te ofrecen las mejores condiciones para que disfrutes de toda la diversión que trae pasar un día, una noche o un fin de semana durmiendo en el hotel o acampando en el camping, para vivir plenamente el clima, la magia y todas las alternativas de recreación, turismo y deporte que ofrece esta sede. En las instalaciones del camping encontrarás amplias y cómodas zonas verdes, dos piscinas semiolímpicas para adultos, una piscina para niños, tres espectaculares toboganes, canchas deportivas para básquetbol, voleibol, fútbol y microfútbol, parque infantil, parqueadero privado, zona de campamento con hornillas para picnic y servicios públicos. La hostería Los Farallones cuenta con una infraestructura de 32 habitaciones y 16 villas para 4 personas, cada una dotadas con aire acondicionado, televisor y minibar. Piscina, sauna, turco, jacuzzi, juegos de sala, juegos infantiles, canchas de fútbol, baloncesto y voleibol, además de amplias zonas verdes. Con Finalco Antioquia te invita a no perderte estos dos maravillosos sitios en el suroeste del departamento, para que vivas y disfrutes del sano esparcimiento en familia. Con Finalco Con Finalco Con Finalco Con Finalco Gracias por ver el video.